El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Me da mucho gusto saludarles, esto es Anunciación TV y en este espacio queremos presentarles a los líderes altruistas de México que en el mundo se conozcan las necesidades de los mexicanos pero también su creatividad, las iniciativas con las que logran sacar los distintos problemas y retos humanos adelante. En este caso, en este programa vamos a hablar ahora con la representante dentro de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal del grupo de instituciones dedicadas a la rehabilitación física, el grupo de discapacidad y rehabilitación del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Ella es la maestra María Estela Medina Acosta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. María Estela, tú representas una IAP dedicada a la rehabilitación en el DF. Así es. Y de entre todos los representantes de estas instituciones del rubro de discapacidad y rehabilitación, te eligieron a ti como representante. Así es, así es. A mediados del año pasado, que es cuando se emitió la convocatoria, me invitaron a participar y a postularme y afortunadamente salí elegida. Y es todo un gusto, ahora sí, que representara 42 instituciones que nos dedicamos a atender a las diferentes discapacidades. 42 instituciones. La tuya se le conoce como Ilumina. Exactamente. Ilumina, ceguera y baja visión y nos dedicamos a atender principalmente niños, niños con ceguera y baja visión, en todo lo que es el proceso de habilitación, rehabilitación y apoyo a la inclusión escolar. Como un apoyo paralelo a la escuela. Paralelo a la escuela. Porque deben ir a una escuela regular. Van a una escuela regular y lo que nosotros hacemos es todo el acompañamiento y la formación para el docente y el equipo de maestros que estén en la escuela, así como toda la sensibilización con los alumnos. Y en las tardes o en el contraturno, si es que los niños van a la escuela en la tarde, en la mañana van a Ilumina, reciben todo lo que son las herramientas y el desarrollo de habilidades que ellos requieren y que no les van a enseñar en el colegio. Que son entre cuáles el uso de la regla del braille, el bastón. Exactamente. Habilidades de la vida diaria, el uso del ábaco, el uso de la caja de matemáticas, el uso de grabadoras, todo lo que son sistemas que se desarrollan, ya sea para chicos de baja visión, que son ampliadores de pantalla, o lectores de pantalla para niños que tienen discapacidad visual total, ceguera. Entonces utilizan la computadora a través de un programa que se llama lector de pantalla. Puede tener cualquier marca, pero en general el nombre genérico es ese. Y lo que les enseñamos es a manejar estos equipos para que en la clase de computación de su escuela estén igual, tomando la misma clase que sus compañeros. Y entonces Ilumina lleva ya mucho tiempo en estas tareas en México. Sí. 50 años, ¿no? Bueno, la fundación a la que pertenece el Centro Ilumina, que es la Fundación Villares de Díaz, sí se fundó en el 63, este año cumplimos 50 años. Ilumina como tal existe desde el 2005. Entonces tenemos siete años enfocados totalmente ya a lo que es la educación y a mejorar la vida de las personas con discapacidad visual. Y antes del 2005, ¿a qué se dedicaba la fundación? Antes de ello nos dedicábamos a todo lo que era promover la educación de grupos vulnerables, de chicos que estuviesen en orfanatos, todo lo que era la primaria, la secundaria y la carrera. No necesariamente con ceguera o baja visión. No, no necesariamente. De hecho no estaba enfocada la institución a atender a personas con discapacidad. Fue a partir del 2000 que empezó toda esta transformación y al darnos cuenta que el colectivo de personas que requerían de apoyos de becas para poder salir adelante tenía otro tipo de posibilidades para conseguir ayuda, lo que nosotros hicimos fue enfocar, nos quedamos en el área de educación, pero nos enfocamos al área de discapacidad visual y particularmente en niños, que es en donde hay muy pocas instituciones que trabajan de manera puntual. Hay estupendas organizaciones que trabajan en el área de discapacidad visual, pero más bien atienden jóvenes y adultos, no niños. Entonces, cuando nosotros decidimos empezar a transformar la actividad, que todo esto empezó por ahí del 2000, y decidimos afinar la misión totalmente a seguir en el rubro de educación, pero en apoyo a niños con discapacidad visual. Muy bien, pero entraron con el pie derecho y con mucha fuerza, tan es así que te eligieron como representante los otros líderes que llevan ya muchos años y enfocados específicamente en rehabilitación y discapacidad. Quiere decir que Ilumina llegó y se puso como un centro muy reconocido de inmediato. Bueno, pues espero que eso haya sido, porque la verdad es que me decía Lourdes Servida, que es la anterior consejera, me dijo, espero no estarte entregando el tigre. Me dice, créeme, porque luego uno se saca la rifa del tigre con tanta responsabilidad, porque son 42 instituciones y se atiende todo tipo de discapacidad. Entonces le dije, yo espero que no, yo espero que no. Y la verdad es que no, ha sido un trabajo estupendo. Habría que preguntarle a ella, ¿no? ¿A qué se refería al detalle con esto de que espero no estarte entregando el tigre? Así es. ¿Qué complicaciones habrá encontrado en este grupo de instituciones de asistencia privada? Son necesidades muy fuertes, ¿no? Sobre todo, la transformación que está teniendo el sector, el tercer sector, y la inclinación de los donantes a proyectos que tengan resultados, pues no inmediatos, pero sí de corto plazo. O espectaculares, ¿no? O espectaculares, sí comprometen mucho precisamente a este rubro, porque todo lo que implica la rehabilitación de una persona no tiene un tiempo determinado. Depende de muchísimos factores, principalmente qué tipo de discapacidad estamos abordando, depende de la situación. Del entorno familiar, incluso el contexto económico. Sí, si empezando por la familia no existe una manera de manejar esto adecuada, se va complicando la rehabilitación, se va complicando la rehabilitación. Entonces, para este colectivo en particular, las instituciones que atendemos a las personas con discapacidad, es un reto. Y además tenemos que ir entregando evidentemente resultados. Entonces, eso es lo que yo encuentro que es el gran reto que vamos a superar este año. Eso sí está decidido. Por lo menos lo vamos a intentar, eso puede estar seguro. Muy bien. Ahora, lo bueno es que te tocó ya un México que tiene una ley nacional en favor de la inclusión de personas con discapacidad. El reglamento ya existe, ya está aprobado también. Y ahora, pues el camino es crear sinergia entre todas estas instituciones, 42 instituciones del DF, más otras. Tantas que existen. Tantas penas que hay en la República Mexicana para ir haciendo cultura en torno al cumplimiento de este reglamento que ya existe. Sí, y además una de las cosas que nos hemos propuesto es compartir los modelos de atención que han sido exitosos. Porque yo veo muy seguido a personas o a familias o a pequeñas comunidades en donde dicen yo voy a crear una institución para atender a este colectivo. Y les digo, la verdad es que lo mejor es sumarse a la más cercana que sea exitosa. Porque el desarrollar todo un modelo de atención, el fortalecerlo y el sostenerlo con un modelo teórico, no es nada simple. Nada, nada simple. Y hoy por hoy todas las instituciones tenemos que tender hacia eso. Como tú dices, la ley ya está. Hoy tenemos empresas que están abriendo espacios para poder incluir personas con discapacidad en diferentes niveles y en diferentes puestos. Ahora lo que no tenemos son personas que califican. El gran reto de hoy para las organizaciones es que... Es la educación y capacitación laboral. Exactamente. Evitar lo que ha venido sucediendo históricamente que es la deserción escolar de estas personas. Más o menos desertan por ahí de tercero o cuarto de primaria. Entonces, y entran al sistema abierto de la primaria y la secundaria abierto. Y salvo que tengas una gran disciplina, eso es muy complicado. Porque además las personas que les van ayudando no necesariamente están entrenadas para poder facilitar, por ejemplo, cálculo diferencial a una persona ciega. Entonces, se les va complicando, se les va complicando. Entonces, hoy la legislación nos ayuda, nos ayuda el que tengan el derecho de asistir a la escuela. Pero sí tenemos la responsabilidad, las organizaciones, de asegurarnos que vayan teniendo los contenidos. Y que vayan desarrollando las habilidades sociales que requieren para poderse relacionar con otros. Y hay por lo menos dos muy grandes para lograr eso. Uno, capacitar a los maestros de las escuelas regulares en la atención especializada a personas con discapacidad. Y otro, sanar los ambientes familiares. Y que depende mucho también del contexto económico nacional. Donde haya una mamá que esté de tiempo completo porque realmente hace falta cuando se trata de un hijo con discapacidad en proceso de desarrollo. Por lo menos primaria y secundaria. De verdad que sí hace falta. Quien lo niegue es que quiere tapar el sol con un dedo. Realmente haría falta que hubiera un papá dispuesto a ser el proveedor para que la mamá pueda ser, lo hemos visto, personas exitosísimas con discapacidad. Y la primera pregunta, oye, ¿y cómo lo lograste? Mira, pregúntale a mi madre. Ella es la heroína de esta historia porque mientras la necesité de tiempo completo, fue mi mejor asistente. Así es. Entonces, bueno, hay cosas muy, muy fuertes que resolver a nivel nacional. Y se insiste en tapar el sol con un dedo, en ver la vida muy light, ¿no? Mira, además de atender a las madres de familia que son el sostén y el pilar. Sí. Generalmente, bueno, en general de los hijos, las instituciones tenemos la obligación de acompañarlos. Y no nada más de dar servicios light. Sí. ¿Me explico? Vamos a hablar de todo esto después de un corte. Con mucho gusto. Vuelvemos. Gracias. Vuelvemos. 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 ¡Gracias por ver! 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 A ver lo que tiene que diferenciar. A ver... Bueno, quiero ver si entiendo lo que dice. La discapacidad intelectual profunda no necesariamente es un problema mental, o sea, distinguimos discapacidad intelectual de discapacidad mental, una enfermedad mental. Sin embargo, una persona con discapacidad intelectual abandonada puede adquirir psicosis, entonces ahí entra la psiquiatría, y todo esto, de manera que en estos ambientes que atienden las monjitas a personas con discapacidad intelectual, tanto mujeres como hombres, el mismo grupo de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, los tienen sin psicosis, porque no hay abandono afectivo porque hay actividad y eso en comparación con otros albergues que conocemos de personas con discapacidad intelectual donde hay psicosis en las personas con discapacidad intelectual pues es un indicador eso es a lo que yo me refiero, lo que hay que compartir o sea, porque este modelo genera longevidad, porque genera bienestar bueno, yo me quedé impresionada de lo impecable que esté ese lugar y de lo impecables que están ellos, particularmente los ves que unos que están trabajando, otros estaban haciendo algo de música, otros estaban en el ejercicio bueno, eso no estaba comentado ellas lo hacen por el cariño por intuición porque saben que es algo que a otro ser humano le hace falta lo hacen más en este contexto de ser humano a ser humano pero si eso tenemos la capacidad de poderlo observar y de ponerlo poner en orden eso se puede replicar en lugares como el que me mencionas del Estado de México porque les tenemos que decir cómo lo que la gente no sabe es qué hacer ni cómo hacer ni cómo diferenciar cuando una persona tiene psicosis esquizofrenia o cuando tienen discapacidad intelectual ya todos los ponen como personas locas si les dicen está loco y otra cosa también muy importante en estos ambientes se puede dar el caso de personas buenas que lo que quieren es reafirmarse en su bondad constantemente al albergar a otros sin poner límites entonces que entren todos los que quieran todos los que quieran de que les dé la lluvia allá afuera que les caigan las goteras aquí adentro pues mejor aquí adentro claro pero sin mayor esmero en darles lo mejor a cada uno de ellos eso es a lo que me refiero porque no son municipales son centros de atención para personas personas con discapacidad intelectual ahí es ahora sí que pusiste el caso típico que yo digo que es un servicio light es un servicio que solamente está cubriendo la necesidad básica de que no esté bajo la lluvia bueno hay mucho más que se puede hacer por el mismo costo exacto porque me van a decir es que no tengo los recursos para hay que tener el talento para hacer más con lo que tenemos y con una muy buena capacitación para el personal y ese es tu reto como representante del grupo en el Distrito Federal así es yo cuando me eligieron dije que en estos tres años lo que vamos a hacer es profesionalizar a los equipos de trabajo con la gente con la gente y si tengo y además tengo todo el apoyo del contador Rogerio Casas a la triste para invitar a las ACES que le dije esto esto no es de del rubro de las instituciones de asistencia privada necesitamos ayudar al colectivo de las personas con discapacidad y pues estas están siendo atendidas por ACES bebés a bebés todos serán bienvenidos muy bien y también vendrán personas del interior del país vamos y volvemos regresamos con discapacidad con discapacidad con discapacidad trailers para abast книж delском en línea las hasta hasta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué tendría que institucionalizarse una actividad tan sencilla y luego tener que medir y evaluar y pedir donativos y entregar cuentas y pagar impuestos? ¿En qué momento, qué tipo de movimiento social debe institucionalizarse y cuál no? ¿Cuál no es necesario? Mira, yo creo que todas las buenas iniciativas de las personas son sujetos de institucionalizarse. No creo que todas deban ser porque las personas cuando desean hacer una institución la pueden hacer por dos situaciones, de acuerdo a mi experiencia. Una es para ayudar a los hermanos y otra es como un modus vivendi. Hay personas que hacen instituciones porque esa va a ser la manera en la que van a desarrollar su actividad profesional y de ahí van a vivir. Son dos ideas muy distintas en cuanto a por qué se está creando la organización. ¿De acuerdo? ¿Cuándo creo que se debe de institucionalizar? Cuando la persona ya pasó por el proceso de ser voluntaria. Vamos a poner este ejemplo que tú mencionas. Tiene dos hermanos con discapacidad intelectual a los que particularmente se les dificulta la socialización. ¿No? El poder estar en un espacio público de manera amigable con los que estén ahí alrededor. ¿Qué le sugeriría yo a esta persona? Acercarse a una institución que ya lo haga y que lo haga bien. Existen Best Bodies, que es una organización que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Existen instituciones particularmente orientadas a promover la socialización de personas con discapacidad intelectual. Entonces, lo primero que yo le haría es la invitaría a que fuese voluntaria. No solamente voluntaria de los que... Es que hay diferente tipo de voluntario. Existe aquel que le gusta estar en contacto con el beneficiario final y existe aquel en el que le gusta estar dentro de la parte administrativa. Cuando alguien entra a la parte administrativa y conoce todo el proceso y todas estas implicaciones de impuestos, de estar dando informes, de estar midiendo el impacto, porque te están dando un dinero que no es tuyo ni para ti, para empezar. Si alguien te va a dar a ti 100 mil pesos, no te los está dando a ti, te los está dando para estas personas y para que estas personas tengan una diferencia entre su hoy y su mañana. Entonces, ¿cuándo debe institucionalizarse? Cuando su trabajo ha tenido tanto éxito entre amigos y conocidos que ha trascendido a la comunidad y la comunidad quiere aportar. Y hay que institucionalizar todo eso porque hay que rendir cuentas. El dinero no es de nosotros, ni para nosotros. El dinero es para las personas. Pero cuando no hay dinero de por medio. En la medida que haya una actividad que se maneje con base en la pura gratuidad, podría no institucionalizarse. O siempre es necesario. Yo creo que por lo menos el área de voluntariado tendría que ser institucional. Tendrían que saber motivar a sus voluntarios, hacer la inducción, qué van a estar haciendo, cómo lo van a hacer, cómo se socializa con una persona con discapacidad intelectual, qué hacer en un momento dado si están en la fila del cine y entran en crisis. O sea, los voluntarios vienen, ¿cómo dice el nombre? Por el gusto, por el deseo de servir a otro. Pero eso no significa que sepan manejar una situación. Ni emocionalmente, ni en el momento, si hay una situación de una crisis, por ejemplo. Entonces, estos movimientos voluntarios en los que no hay recursos financieros de por medio, solamente hay personas, sí tienen, desde mi punto de vista, que crear un estupendo programa de voluntariado. Porque el voluntario se queda contigo en la medida en la que su participación transforma, no solamente su vida, que ese es el primer deseo de las personas, ¿no? Dar algo, pues porque a mí, en un principio, me hace sentir bien, después ya voy trascendiendo a otros niveles. Tanto que ayudas aunque duela, ¿no? Tanto que ayudas aunque duela, pero el voluntario sí requiere de formación, requiere de acompañamiento. ¿Por qué? Porque a veces sí les toca vivir crisis que los confrontan, que dicen, pues es que no sé cómo va a ser, o están ayudando a un joven con discapacidad y entonces están viendo lo que está sucediendo en la familia y no pueden intervenir en la familia. No es su papel. Entonces, todo esto los empieza a conflictuar. Entonces, desde mi punto de vista, lo que sí tiene que formalizarse y saberse manejar es a este grupo de personas que te están entregando su tiempo y su talento, que es lo más valioso que una institución puede recibir de alguien. Muy bien. Ahora, la familia, ahora que mencionas, ¿no? La familia. Tiempo de trabajo, tiempo de familia se maneja en el ambiente regular, digamos, cuando se trata a una persona con discapacidad. Sí, ahí se trastocan los roles. Generalmente, la madre o el cuidador primario, puede ser la abuela también, empiezan a tener un papel distinto a ser solamente la abuela o ser solamente la mamá. Empiezan a vivir todos estos traslados para llevar a los niños a las diferentes terapias. Todo este estrés y este esfuerzo que la familia vive antes de poder aceptar y estar listos para tener un diagnóstico de discapacidad y no de una enfermedad que se va a curar. Todo este peregrinar de los papás que van de un lado a otro buscando la respuesta para su hijo va trastocando a la familia de todos porque entonces nos vamos dedicando a eso y nos vamos olvidando que somos esposas o somos esposos, somos padres de otros niños, somos tíos, somos compañeros de trabajo de otros. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a que a ese niño o a esa niña hay que sacarla adelante a como dé lugar. Y ese acomodé lugar a veces es muy, muy costoso para el entorno, para los otros hijos, para la misma mujer que a veces se centra tanto, tanto en el niño que pierde la relación de pareja y en ese momento no le importa porque está centrada en el hijo, está centrada en sacarlo adelante. Pero llega un momento a través del tiempo en el que ella vuelve a recuperar que ella es una mujer y que necesita tener un compañero o una compañera, tener amigos, tener una vida propia. La vida de las mamás no debería girar alrededor de los hijos. Y también entonces tendrás que dar cursos, un buen curso de atención a papás de niños con discapacidad, cursos para el cuidador principal también. Así es, yo creo que hay que atenderlos. La vida de cursos me parece que es muy necesario, muy necesario y que sea muy en el punto de equilibrio. Ni te vas a deslindar mamá y encargarle a tu hijo a la institución, ni tampoco vas a descuidar tu ser mujer. Claro, hay organizaciones, hay una organización muy sencilla que conozco, que lo que crea son espacios de recreación para las mamás. Y entonces una vez a la semana o una vez a la quincena alguien cuida a los hijos ahí en la misma institución y todas se van o al cine o a tomar el café o a comer las gorditas de la esquina. Son personas de muy bajos recursos. Pero promueve este tipo de convivencia de unas con otras. Promueven el intercambio de... Una sabe bailar, bueno, pues entonces les enseña a bailar a las otras. Otra sabe cortar el pelo, bueno, pues las arregla a las otras. Y entonces sí las logran sacar de esta angustia y de esta inercia en la que viven, ¿no? Sí, porque también da burnout, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Pues te agradezco mucho, Maristela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te hemos querido compartir con nuestro público en Anunciación TV para que sepan quién es la lideresa hoy en el Distrito Federal del tema de rehabilitación y discapacidad. Y pues que se acerquen aquí, que estén pendientes de los cursos y que si se sobresaturan los tiempos y espacios en el Centro de Capacitación de la Junta de Asistencia Privada, pues entre todas las instituciones, pues exista esta manera espontánea de ofrecer sus auditorios, sus salas de juntas para que no se detenga la agenda, porque los cursos que propones que se den son muy importantes. Pues muchas gracias. Y bienvenidas todas las organizaciones y personas que quieran sumarse. Muy bien, muchas gracias. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.